hola qué tal bienvenidos un día más aquí a borja capone academy vamos a hablar de perros de un tema pues bastante desagradable tantas llamadas tengo más del 80 por ciento de las llamadas que tengo emails son de mi perro nos muerde verdad mi perro se pelea con otros perros nos atacan que debemos hacer cómo actuar cómo actuar inclusive si vemos una manada de perros un perro por ahí que va suelto y estamos solos y da la impresión de que puede atacarnos no cómo controlar el miedo qué hacer si correr si no correr cuántas veces hemos oído que los perros vuelen el miedo evidentemente cuántas veces habremos escuchado la frase de los perros vuelen el miedo pues lo detectan totalmente porque pues si los perros como tantas veces he dicho detectan nuestras emociones y nuestra propia tensión es interpretada por el perro como inseguridad por supuesto también como debilidad y esto puede hacer que el perro nos ataque bueno la pregunta tan controvertida verdad qué hacer si un perro nos ataca ese dice pronto qué hacer si un perro nos ataca lo primero que hay que entender son los diferentes genotipos del carácter de los perros siempre digo la perronalidad del individuo porque en una camada de perros ya sea el razo el vestido que sea no salen todos iguales salen diferentes tipos de jerarquía por naturaleza por eso hay que entender los diferentes genotipos del carácter que tantas veces digo siempre digo la perronalidad del individuo y según eso según la perronalidad del individuo pues vamos a entender que hay perros más dominantes perros más sumisos pero tanto unos como otros es posible que nos quieran atacar evidentemente no es lo mismo que nos ataque un rottweiler que nos ataque un perro enorme un mastín un pastor alemán a que nos ataque un chihuahua evidentemente evidentemente no es lo mismo que te ataque pimpinelo que te ataque apolo pero al final la mente es la misma el perro que te ataca siempre es por algo y seguimos con el vídeo y bueno es muy importante entender que todo va a depender de la personalidad de cada individuo humano y la simbiosis entre la perronalidad del animal y la personalidad del individuo perro dominante y humano dominante hay una variante una manifestación pero dominante y humano sumiso perro sumiso y humano dominante y perro sumiso y humano sumiso la combinación va a determinar los diferentes patrones de agresividad que puede desarrollar este nuestro comportamiento nuestros movimientos nuestra forma de andar activa totalmente la depredación puede ser por proteger su comida por proteger el territorio incluso por protegernos a nosotros mismos porque porque los perros no soportan la debilidad a los perros no soportan la debilidad es duro decirlo pero es la verdad inclusive llegaría a decir que la sienten como un defecto un perro nunca nos va a morder si somos como tantas veces digo determinantes y con la fuerza mental suficiente para sentirnos que nosotros somos el patrón del barco que al final el perro necesita seguir al que tiene la iniciativa al líder de la manada y si no encuentran ese estatus no saben quién es pues seguramente lo harán ellos los perros al igual que los niños gruñen y muerten gritan y pegan por eso hay que entender la mente primitiva de los cerebros de los perros porque los perros por mucho que estemos en el siglo 21 y que hayamos avanzado mucho el perro es un cálido y es un depredador por mucho que haya gente que no lo quiera entender así el perro es un cazador por eso sigue teniendo la vista y las orejas donde las tiene si no sería una presa los ojos aquí al lado para poder ver detrás no el perro tiene los ojos delante porque porque es un cazador le pese a quien le pese y por lo tanto para que ellos entiendan que tú eres el que tiene la iniciativa tendrás que aprender a ser el líder de la manada de verdad donde aquí en Borja Caponi Academy te dejo la web ah por cierto sígueme por Instagram y qué importante es y cuántas veces digo que el perro puede detectar tu determinación a través de tu pensamiento y por eso tantas veces digo tu pensamiento crea un estado de ánimo aprender a sentir tu subconsciente para transformar lo inconsciente entender tus pensamientos lo que tú proyectas en el perro y también en los demás la mayoría de los ataques, ataques a personas, ataques a sus propios dueños o ataques en la calle a otras personas ataques a otros perros, a nosotros mismos los perros son depredadores que nunca se nos olvide y te recuerdo de verdad que el 80% de las llamadas que recibo son porque los perros muerden a sus dueños también pelean gente que tiene más de un perro y se pelean entre ellos ya sea macho ya sea nembra por eso hablo de la socialización que no queda muy claro realmente porque mucha gente me llama que han tenido cachorros se han quedado con tres o cuatro perros y cuando llega la madura sexual se pelean los hermanos, inclusive los hijos con los padres por eso hay que entender a los perros desde que entra en casa no esperar a tenerlos mal, llamados problemas de conducta parece cruel lo que voy a decir pero los perros son depredadores no paro de repetirlo la vista delante, son cazadores es que está en su naturaleza como los demás cálidos, lobos, ricaones, chacales, zorros, coyotes, dingos, perros salvajes ellos pueden seguir su instinto en cualquier momento aunque nunca se nos olvide esto no es Walt Disney y por eso, por eso, repito tantas veces que el instinto de caza, de morder puede surgir en cualquier momento y bueno, os causa sorpresa que vuestro perrito adorado vuestro perrito que tanto quisisteis de repente se revuelva contra vosotros y le empezáis a coger miedo dejadme en la caja de comentarios si alguna vez habéis sentido miedo porque vuestro perro está enseñando los dientes o ha utilizado recursos de morder incluso para quitaros del sofá o de la cama muchísima gente termina cogiendo manía al perro y ya sabéis lo que ocurre desde ese momento el primer pensamiento es este perro se va de casa el ataque es un recurso para el perro puede ser por territorialidad por ejemplo, si se apoderan del sillón como tantas veces digo se apoderan de la cama de las cosas, de los juguetes de los niños de todo lo que hay por el suelo muchas veces los niños pequeños tienen juguete y los cogen y no hay Dios que se los quite o la misma pelota o cualquier ropa que se nos cae un calcetín, un calzoncillo o una camiseta o inclusive los zapatos que tanto nos gustan también muchísimos casos que me llaman lo que ahora se llama protección de recursos es simplemente que el perro está protegiendo su comida y ahí puede ser por muchas diferentes cuestiones tanto imprinting como haber tenido que estar en supervivencia y para el perro esa comida es su última comida por eso hay que entender bien a los perros para poder hacerles ver que ya no tienen que comportarse así con el humano porque el humano no es un rival y eso hay que sentirlo y el perro tiene que darse cuenta de que tú eres el que dominas la comida y el que tienes el control y además no vas a quitarle su comida cada uno tiene la suerte por eso es muy importante a veces como tantas veces digo no dejar al perro siempre la comida puesta ya que quien come primero cuando le da la gana son siempre los líderes de la manada y aquí amigos hay un tema muy desagradable ya lo sé dejadme en la caja de comentarios si os ha pasado esto también de repente estáis dando besitos al perro y ¡zas! de repente el perro se da la vuelta y empieza a atacarnos y decimos pero bueno este perro está loco simplemente que el perro en ese momento se sintió débil o se sintió amenazado y a veces la inseguridad de ese momento se puede transformar en agresividad tanto tu inseguridad como la suya también cualquier movimiento tuyo aspavientos con los brazos o acercarle demasiado su cara a su cara por eso hay que entender el lenguaje corporal de los perros las orejas los ojos las pupilas la boca cuando la cierran cuando la abren cuando sacan la letra y por eso es muy importante saber cómo imponerse al perro con técnica ni pegando ni gritando ni ponerse nervioso por eso hay que saber imponerse con determinación sin pena porque la pena y mucho amor antropomórfico o inseguridad el perro lo va a detectar como debilidad y se va a apoderar y nos pasa a nuestra especie también o por ejemplo hay una combinación que para mí es una muy jodida que es perro dominante con humano muy dominante ahí puede haber una explosión de dominancia de testosterona y puede surgir un ataque de ese perro a esa persona dominante ha pasado muchas veces hay perros que al verse amenazado por su dueño que es muy fuerte también podría atacar por defensa consecuencia la rivalidad ¿cuánto cariño le has dado a tu cachorro? ¿habías dado reglas y límites al pequeñito o no le habías dado nada o no le has dado nada? ya sabes lo que va a ocurrir si no creas reglas y límites siempre con técnica por favor no te le mentes cariño infinito nunca límites le hacen ver al perro que con gruñir o morder obtiene su beneficio no paro de verlo y por supuesto lo va a utilizar en cuanto pueda muchos perros recompensados sin parar desde pequeños nos sienten como un dispensador de comida y también de caricias y él cuando no consiga lo que quiere en ese momento va a utilizar el recurso de la agresividad es que ni más ni menos habrás dado la tecla equivocada por eso hay que entender la especie carina a la perfección pero si pasa en los niños podemos ver muchos pequeñitos humanoides que se hacen unos tiranos utilizando el grito y utilizando inclusive el lloro excesivo para conseguir cualquier cosa también esto va para los padres y para las madres y ahora como plato final que hacer si nos ataca un perro muy atentos bueno y para ir terminando el vídeo el plato fuerte para el final vamos por el campo y vemos un perro a lo lejos hay que estar pendiente si vemos a un perro con la cabeza alta con la cabeza erguido con la cola para arriba tiesa incluso parado mirándonos con la boca cerrada porque ahí habrá visto la presa en ese momento si nos ponemos muy nerviosos nos va a sudar las manos el corazón se nos acelera el ritmo cardíaco evidentemente es normal por eso hay que aprender a estar súper tranquilo se dice pronto no es nada fácil por eso hay que entender bien todos los gestos del animal aunque en ese momento que estaremos en una posición tan vulnerable que nuestro propio sistema nervioso central nuestra mente primitiva se va a dar cuenta al momento que algo malo está ocurriendo y que nuestra vida corre peligro muy importante primero medir la distancia en décimas de segundo medir la distancia en décimas de segundo y tener el teléfono en el bolsillo bien cargadito por supuesto intentar buscar un refugio si el perro te detecta inseguro o nervioso enseguida se va a poner posición de caza hay que intentar gestionar bien el miedo y no es nada fácil el perro te va a detectar enseguida una presa vulnerable como aquel cervatillo que no puedes muy importante visualizar el suelo por si hay un palo por si hay piedras o una piedra grande en el caso que hubiese muchas piedras en plan chinas no estaría mal como tirarlas así al aire o tirarlas al perro por si le caen como muchas piedras a lo mejor se distrae y le puedes asustar hay que intentar todo en ese momento porque si viera por nosotros y nosotros corremos que es lo que no habría que hacer porque el perro nos va a alcanzar seguro por eso hay que venir la distancia podríamos quedarnos en posición de tortuga en el peor de los casos si no tenemos que llegar a ese caso habría que tirar piedras o intentar con un palo también intentar hacer como golpes para ver si el perro nos ve como altos o como más fuertes como como un oso grande habría que hacerlos grandes como hacen ellos claro en ese momento que estamos ahí acojonados es difícil de pensar tan rápido si nada de esto es posible si tiramos piedras y le damos palmas y nos ponemos a hacer gestos y nada de esto es posible y vemos que el perro viene hacia nosotros podría quedar una opción y podría quedar la opción entre comillas arriesgada pero la que podría hacer que el perro se fuese hacia detrás brazos abiertos el perro verá que no tenemos miedo y que somos muy grandes inclusive si tenemos un palo y si no tenemos un palo vamos a ir a contraatacar hacia el perro rápido y haciendo sonidos graves graves no agudos de presa insegura se dice pronto ¿verdad? no es nada fácil hay que tenerlos bien gordos y estar muy mentalizado para ir corriendo hacia el perro para que el perro algo mejor se para se da un susto y se va hacia atrás resumiendo si el ser humano no controla su mente si está inseguro el perro siempre se va a crecer porque los perros cuando ven los seres humanos y otros individuos de su especie muy inseguros les sale la depredación a ellos no pueden soportar la debilidad excesiva es como que quieren suprimir como que no la soportan en mi casa ha pasado muchas veces si hay algún perro que está inseguro enseguida se transforma como en una presa por eso hay que tener mucho cuidado con los sonidos muy agudos porque en un segundo los perros despiertan su instinto de depredación y os aseguro que me ha pasado muchas veces cuando entran en batalla entre perros y perros ya estalla la guerra por eso hay que estar muy convencido y muy determinante si el humano no puede controlar su mente los perros lo van a hacer por nosotros se van a dar cuenta que estamos vulnerables y su primer instinto es de atacar por eso hay que estar convencido y sacar los megaherces cerebrales sacar tu calor sacar tu fuerza para que el perro diga hostia este es el jefe y el jefe nunca se le ataca en definitiva amigos haciendo un paralelismo al ser humano un perro mal conducido o un humano mal conducido se puede transformar en un psicópata tropomórficamente dicho los psicópatas que hace buscan las presas vulnerables pero justificando a los perros que no pueden razonar hay que aprender de perros para que no nos ocurra esto donde aquí en Borde de Apone Academy si quieres a tu perro aprende lo que piensa y no llegues nunca a tener los mal llamados problemas de conducta aprende antes nada más el perro entra en casa y antes de terminar el vídeo ya sabéis que si queréis transportar un perro de punto a punta de la ciudad donde queráis de España chofer mascot metéis en su web y llamáis de mi padre y ahora que llega el frío y que llega el frío y llegan los focos artificiales si tenéis un perro que tiene miedo a los petardos casetas bubu casas increíbles casetas increíbles casas para perros casetas increíbles únicas en el mundo insonorizadas increíble y con calefacción si quieres a tu perro aprende lo que piensa no lo abandones chao nos vemos